Quería preguntar, tras la conferencia de Ricardo Gareca del día de hoy y todos los problemas que se habían presentado o rumoreado a través de la prensa previo a esta conferencia, ¿cuál es la sensación que se vive ahora en la concentración, en el plantel? No sé exactamente a cuáles los rumores me he... De las lesiones, de si viajaba Farfán, de si viajaba Aldair Rodríguez... Ah, bueno, bueno, ya a veces, de alguna manera, al ser tomar las precauciones del caso, yo creo que van a viajar a 26 o 27 jugadores, así que, de los cuales solo 23 se inscriben y luego hasta el 16 van a poder participar, así que yo creo que hay un margen suficiente como para enfrentar cualquier inconveniente. Le quería preguntar, ¿cómo es el protocolo del viaje que van a realizar? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Ustedes ahora están concentrados, ¿cuántas habitaciones están ocupando aquí, en Miraflores? ¿Cómo es el proceso en Charter? ¿Y qué hotel se quedarán en Paraguay? ¿Y cuántas habitaciones precisan allá? Bueno, sí, estamos desde ahí, aquí en el hotel concentrados, todos los que vamos a viajar, los 60, más un par de personas más que han venido a colaborar, todos en habitaciones simples, hay dos comedores, uno para los jugadores, otro para administrativos y directivos, con separación de dos metros, por lo menos, entre cada persona, con todas medidas de seguridad, de sanidad, así que, todo bien. Mañana en el avión también vamos a viajar el límite de personas que autoriza la Comebol, que son 60, y el buen número de habitaciones en el hotel Bourbon de Comebol en Miraflucción. Vamos a Asunción, después del partido volvemos al hotel y luego en la cena salimos a Lima, cuando estaremos arribando a la madrugada del día nueve. ¿A qué hora es el vuelo de mañana? Está programada las 15 y 30 horas, hora peruana. Perfecto. Una consulta. Digamos, ¿cuántos jugadores van en la lista oficialmente? En la lista oficial para el partido se pueden inserir hasta 23 jugadores, de los cuales tres son arqueros. ¿Pero cuántos viajan? Al viaje yo creo que están ido como 26 o 27, están creo que terminando de hacer unas evaluaciones a un jugador y sobre esa decisión veremos si son 26 o 27. Claro. ¿Los que se quedan aquí, se quedan entrenando o concentrados? Sí, obviamente yo creo que si se queda alguien va a ser solo uno, que tendría que quedarse a hacer rehabilitación, un poco de terapia para que esté listo para el partido con Brasil. Y probablemente se quede concentrado en el hotel donde está ahora y entrenando en la videla. Así es, así es, con algunos espectadores autóctonos que me pudieran acompañarlo aquí en el hotel. ¿Cuánto le cambió a usted y a Ricardo Gareca las lesiones o estos problemas de último momento, más los jugadores que al final no pudieron venir? Sí, yo creo que más que las lesiones, porque son parte del mundo normal, natural de la actividad futbolística, es esta pandemia con jugadores con algunas complicaciones en algún momento, que han pasado cuarentenas en los países donde jugaban, o que han seguido hablando positivo aquí, la falta de vuelos, el tema logístico con incertidumbre total de qué rutas tienen que ser cada uno, eso ha complicado un poco más que el otro, lo otro, el tema de las lesiones deportivas, es parte un poco de la actividad de cada eliminatorio, cada torneo, o sea que no creo que el torneo no haya estado preparado para enfrentar eso. Usted que vive constantemente con el plantel, ¿cómo cayó la situación de que estos tres jugadores, Flores, Reina y Callens, finalmente no puedan participar? ¿Y cómo cayó también, que se llame a dos jugadores que nunca habían estado hasta ahora, que están, digamos, debutando oficialmente en eliminatorias? Bueno, respecto a lo primero, el malestar viene básicamente por las formas y los tiempos, porque yo comprendo perfectamente a un club que le dicen que si el jugador se va a ir a jugar un par de partidos a otro lugar y que al regreso tiene que estar 14 días encerrado y sin entrenar, posiblemente apenas salga de su encierro hay que convocarlo nuevamente. Así que yo comprendo perfectamente los motivos, pero sí me preocupan los tiempos, porque esto creo que debió perderse y pasa con una variación de alguna manera de reglamento, dejando abierta la posibilidad de denegar a los jugadores en la medida que tengan que hacer cuarentenas al retorno. Y aparentemente la información que se manejaba en ese momento es que había solamente dos países con ese problema que era en la China y en Colombia. Y resulta que había algunos estados en los Estados Unidos que tenían el mismo tema y se intentó superar. La FIFA intentó, le solicitó directamente a la ayuda de soccer en este caso para que intente con las autoridades del sitio de Colombia por el sistema de Washington y de New York para buscar una excepción que no se logró y de alguna manera a última hora tuvimos que tomar decisiones, anular pasajes que estaban comprados, inclusive uno de los vuelos charter tuvo que ser cancelado a destiempo, los costos que implican esto. Pero bueno, eso siempre ocasiona algún malestar, pero al mismo tiempo comprendemos que es una situación excepcional y que esas cosas podían pasar. ¿Cuándo les avisaron a ustedes oficialmente que estos tres jugadores no iban a poder venir? Nosotros realmente lo hemos tenido verificado el día lunes. Perfecto. ¿Han hablado con ellos? ¿Usted particularmente pudo hablar con ellos? Sí, sí, permanentemente. Es más, en un momento se pensó en que él iba a tomar un avión, por ejemplo, Edison, y venir, pero en la medida que tuviéramos el respaldo de FIFA, pero en ese momento de alguna manera FIFA dio esa alternativa a esos clubes, dando un dispositivo, autorizándolos a generar a los jugadores en la medida que no puedan solucionar el tema del retorno. Entonces, todo eso es comprensible, pero reitero que el problema son los tiempos, porque uno planifica en función a algunas condiciones y unos reglamentos y luego cambiarlos después de una convocatoria y después de haber programado todo dificultad, pero es algo que le ha sucedido a varios países. Creo que Argentina está en problemas de inmunidad, creo que inclusive con jugadores en Italia, en el chat de los gerentes comentábamos ayer por lo menos cinco o seis que teníamos de tres a más, Argentina más inclusive de jugadores con esta competición. ¿Cómo se siente Edison Flores, sobre todo que es el titular, digamos, o por lo menos es el que tiene más participación de minutos en la selección? Usted un poco lo mencionaba. Es fastidiado, obviamente fastidiado, él estaba muy motivado, después de una lesión complicada que tuvo, estaba ya en franco por el proceso de recuperación y con ganas de representar a la selección, pero bueno, esperemos que esto se pueda superar y que él sobre todo se recupere al 100% y lo podamos hacer pronto con nosotros nuevamente. Y con Calens y Reina, sobre todo Calens hacía mucho tiempo que no estaba participando oficialmente. Sí, efectivamente, efectivamente, los tres, realmente, los tres estaban con mucha ilusión, realmente la actitud en general de los jugadores ha sido impresionante, William Cartagena, que está de Mendoza, hizo un viaje cerca de 15 horas o más, creo, de Mendoza a Buenos Aires para tomar un avión, un vuelo humanitario que había programado para el día 30, me parece, en septiembre, y tuvo en Irantes, y así todos han hecho algún sacrificio para poder estar y eso es de valorar y tener oprimiento para por lo menos la actitud que va a poner en la cancha. Las últimas dos preguntas. Una, ¿cómo se tomaron los jugadores la llegada de Valera y de Zúcar, quienes están, digamos, oficialmente debutando en eliminatorias? Muy bien, este grupo es muy unido, pero realmente eso acogen siempre con mucho cariño a los muchachos de la Unidad ojalá, dicen que no es mal que el problema venga, que por ahí a alguno de ellos les toque y se destape y resulte una grata revelación y todo termine para bien y nos alegremos, de alguna manera, entre comillas, de que hayan tenido esta oportunidad. Lamentablemente, a costa de un problema, pero hay que verlo con ese optimismo y ojalá que se ponga por esa la ocasión. La última pregunta que le hago, ¿Brasil tiene alguna exigencia para Perú en cuanto a los protocolos, los vuelos, el traslado, etcétera? ¿Exigencia de qué tipo? O sea, las exigencias son las que tienen Perú contra ellos. ¿No pidieron nada en particular? No, normalmente se les da el apoyo que recíprocamente se da cuando hay específicos partidos, las facilidades en el aeropuerto, cualquier cosa que requieran, inclusive se ha gestionado que su vuelo pueda salir desde la 1 de la mañana desde el aeropuerto de estar en mantenimiento y se ha hecho una gestión para que ellos puedan salir a tiempo y puedan regresar a sus lugares. Siempre hay una cordialidad por el alcanza que se va a tener así. Claro, simplemente le preguntaba porque estamos en un contexto más complicado, digamos, de lo usual, entonces tal vez había algún requerimiento especial. No, básicamente son los protocolos que Comebol exige y FIFA también, así que todo eso está en orden. Perfecto, muy bien, muchas gracias, lo dejamos cenar tranquilo y los mejores de los éxitos. Y si se gana el jueves, lo tomamos como cábala. Bueno, con mucho gusto, ojalá, pedimos que así sea. Que pase muy bien y un abrazo a todos. Igual, saludos también por casa, un abrazo, hasta pronto. Chao.